Bueno, a pedido de muchos de ustedes vamos a hacerlo, men. Básicamente alguien me dijo que se puede jugar, o bueno, se podía jugar como el monstruo en Poppy Planetime 3. Pero lo malo de eso es que ese juego ya lo eliminaron porque era bastante bueno. Y ahora vamos a reaccionar a un video, todos los créditos a su creador, Serrano, ¿Cómo se dice esto? No sé, pero básicamente este es un video donde él juega como todos los monstruos de Poppy Planetime capítulo 3. Y vamos a verlo eso el día de hoy, primeramente su respectivo like, los créditos acá abajo. Voy a dejar el video original en la descripción si es que ustedes quieren verlo. Y vamos a empezar. Amigos, espera, 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 antes, antes, espera, quiero subirle la calidad. Ah, 4K, haz su mauser, amigo, full calidad, vamos a meterla toda. Pero también quisiera meterle una imagen anti-copyright por si acaso, men, por si las dudas. A ver, déjame buscar una imagen. Es que sí, men, alguna gente que conozco me dijeron que cuando quiera reaccionar a algo tengo que ponerle alguna imagen o algo para que no me baje en el video. Sí, voy a poner esta imagen. Esa está bien, amigo. A ver, por acá. Justo por aquí. Ahí está bien, men, supongo. Ahí queda bien. Es Navi Llorón por si se preguntan. Amigo, alguien de ustedes, uno de ustedes me hizo este dibujo, le quedó re piola, me encantó, me fascinó, la verdad. Es Navi Llorón y lo subí a mi historia de Instagram. Ok, ahora sí, ahora sí, men. Vamos a ver cómo podemos ser el monstruo en este juego. Play. A ver, ¿qué es esto? Ok. Voy a subirle un poco. Ok, ok, ok. A ver, al parecer somos Dog Day. Y a lo que tengo entendido, este es un modo de juego. Este es un modo de juego que... Básicamente este era un juego de Roblox, men. Es que soy muy malo hablando improvisadamente. Básicamente este era un juego de Roblox, pero ya lo eliminaron porque era bastante... No, internet de LATAM. A ver, vamos a bajarle la calidad, amigo. 4K es demasiado. Vamos a ponerle solo en HD, 1060p. Ya, está bien. Perdón, es que soy de LATAM, amigo. Estoy llorando como la imagen. A ver, se supone que este es Dog Day. Y este, a lo que tengo entendido, era un juego de Roblox que... No es por mal, no es por decirlo mal, pero creo que se robaron los diseños del juego original. De Poppy Plane 3. Y es por eso que al final terminaron eliminando este juego. O sea, ya no es posible jugarlo. No me pregunten por qué este juego ya está completamente eliminado. Si fuera por mí, no lo estaría reaccionando ahora. Si no, yo lo hubiera directamente jugado y grabado para subirlo a mi canal principal de... De Soy Navi. Pero como ya eliminaron... Ojito, ojito, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Dios! Creo que ahí se lo come, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ok! Eso está increíble, men. ¡Me gusta! ¡Dios! Hasta los pasos. ¿Y cómo se mueve, men? ¡Ah, su Mauser, amigo! Está bastante realista. ¿Por qué no sacar un modo de juego así en el juego original de Poppy Plane? Tal vez lo vayan a sacar. No, bueno, creo que sí lo sacaron. ¡Ah, no sé, amigo! ¡Es que no sé! ¡Lo sientan! ¡I'm sorry! A ver, estamos viendo que está persiguiendo a lo que es el noob de Roblox. Porque como les dije, este es un juego de Roblox. Y me da bastante gracia que haya puesto a su amigo a corretearle, men. A perseguirle. Porque, pues, no sé. No sé, men. Me da bastante gracia que pase eso. Pero, a ver. Supongo. Se supone que Nai ya debía haber evitado a Dogdel. Pero, al parecer, en este juego como que no va con la lógica. A ver, veamos si se mete al ascensor. Veamos si en el ascensor ya logra evitarlo. ¿Ok? ¿Se va a meter al ascensor? Y... ¡Ok! ¡Sí! ¡En ahí se salvó! ¡Ah, su Mauser! No me digas que se va a meter el... Ok, sí. Él también se metió. ¡Se metió al ascensor! No, ya va lista, amigo. ¡Hasta tiene la animación! ¡Qué piola, men! ¡Qué piola! ¡Hasta tiene la animación! ¡Ojito! Que ahora somos... O bueno, sí. Ahora somos Huggy Wuggy, ¿eh? Me está gustando esto, men. Está... Está re piola, la verdad. Ok, y ahora empieza el correteo. La persecución. Es que mira cómo se mueve, men. Mira cómo se mueve. Mira esos efectos de movimiento. No, hasta el jumpscare, amigo. Y ahora nos toca CapNap. Dios, amigo. CapNap. Amigo, es que... ¡Ah! ¿Por qué eliminaron... ¿Por qué eliminaron este juego? Te juro que yo lo hubiera grabado y lo hubiera subido a mi canal principal de SoyNavi. Pero ni modo, ahora toca reaccionar y subirlo a mi canal secundario de Navi Insano. Que por cierto, este video está en Navi Insano. O va a estar en Navi Insano para toda la gente del chat que se está preguntando. Este video va a estar en Navi Insano, no en SoyNavi. Porque es una video reacción y prefiero subirlo a mi canal secundario. Pero, amigo, hasta mira. ¿Vieron cómo saltaba? No, men. Tiene los jumpscarecito. ¡Ojito! Que ahora nos toca Miss Delight. ¡Dios, amigo! ¡Cómo se mueve y todo! Creo que es en este punto donde nos dice que salgamos de la juguetería. Pero nosotros no le hacemos caso, ¿verdad? Y en ahí es donde menciona a su alter ego o a su... O a su otra personalidad. ¡Ah, no recuérdome! No es el lore, no me pregunte. ¡No es inglés! ¡No es inglés! Siempre se los digo, men. Ando trabajando con el Duolingo, pero vamos apenas con eso. En cualquier momento va a empezar el correteo. La persecución, men. En cualquier momento va a empezar esa. Está. Está, está, está. Sí, ahora. Es en aquí. Es en aquí donde el noob de Roblox tiene que empezar a correr. Porque, exacto, sí. Ya le va a venir a perseguir la Miss Delight. Y es que mira cómo se mueve, men. Sus caderas y todo. ¡Wow! Dios mío. Es bastante realista, men. ¿Por qué lo eliminaron? ¡No! Uy, Gerso viola jugarlo esto con amigos y todo eso. ¡Y hasta tiene la animación! Amigo, esa parte es donde la puerta le aplasta, ¿verdad? Y hasta tiene la animación y todo. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? Ok, ya se lo agarro. ¡Dios! Este es... ¡Dios, amigo! Este es Nightmare. Nightmare, catnap. ¡A la bestia! ¡Wow, amigo! Es que sí, men. Sí, no, 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 no. Este sería juego del año, men. Es que sí, sí. No, no hay, no hay... No, no hay... No hay donde buscarle más duda, men. Sí, se podría decir que se robó los... Se robó los diseños del juego original. Pero es que le quedó bastante piola, men. Tal vez por eso igual tuvieron que bajar el juego. Porque... Porque tuvieron que demandarle por copy. O para evitar... Para evitar eso. Para evitar una demanda por copyright. Ok, ahora estamos viendo a... ¿Cómo se llamaba? Estamos viendo a Poppy, que es la muñequita. ¡Ay, no recuerdo, men! ¿Cómo se llamaba? Eh, 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 eh. ¡Kissi Missi! Sí, Kissi... Ya, ok, sí, te leí. Lo leí en el chat. Y sé que todos están enojados conmigo. I'm sorry. Es que soy demasiado olvidadizo con los nombres, chat. No sé, es... Es algo que es de mí, literalmente. Literalmente, o sea... Yo... Ubique en esto, men. Yo cuando voy a la universidad y conozco una nueva persona. Pone que me cae bien la persona. Le pregunto su nombre. Me dice, por ejemplo, me llamo Joseph. Pero al rato se me olvida. Y estoy algo así de como... Estoy algo así de como... ¿Cómo se llamaba ese men? Y pues eso me pasa normalmente, pero... Ah, pero ni modo, men. Ok, ahora estamos viendo... Supongo que vamos a ver a todos los mini-criters. Este es mini-catnap, a lo que tengo entendido. Y le saltó con el jumpscar. Ok, esa es tapiola. ¡Dios! ¡Dios! Ese es mini-dogdale, ¿verdad? Amigo, es que... Ah, Dios mío. Están bastante buenos estos. Están bastante buenos todos... Todos los... Todos los diseños, men. Sí, literalmente fueron robados, men. Pero... Igualmente hubiera salido un juego épico. ¿Por qué tuvieron que bajarlo? Es que mira, men. Hasta el jumpscar y todo. Pérense que voy a tomar agüita. Oye, por cierto, es bastante raro... Tener un avi llorando ahí... En una esquina de la pantalla, ¿verdad? No, amigo. Es que no tengo un avatar vtuber. Si tuviera uno, ya lo hubiera hecho con eso. Pero ni modo, tengo que improvisar... Con el fanart de... Uno de mis seguidores. Pero bueno, men. La verdad... Es que hubiera bastante... Hubiera estado bastante bueno... Jugar esto con... Con... Con seguidores. Y también con algunos amigos. Para grabarlo a mi canal. O sea, ponle que yo hubiera sido el catnap. Y hubiera hecho que mis amigos sean... Sean el noob de Roblox. Para que yo me los corretee, ¿sabes? Para que yo los persiga. Hubiera estado bastante piola. Nos hubieron sacado muchas risas. Pero ni modo. Ni modo. Me tuvieron que eliminar el juego. Y pues... Ya, ¿qué? Oye, por cierto. Hay un dato turbio de estos... De estos miniquiters, men. De estos minicriters. Y es que... El relleno de estos... No es peluche, men. El relleno de estos que parecen peluchitos... No es peluche, precisamente. No es algodón. Su relleno es carne, men. Es carne humana. Y... Es en modo de... What the hell? ¡Eh! Y aquí está Piggy. Este es Piggy, ¿verdad? Dios, amigo. Ni modo, men. Oye, por cierto. Yo también tenía pensado grabar el Poppy Plaintime 3. Pero no me alcancé a comprarlo. Y... Pues ni modo. Ok. Parece que el video ya está terminando. Así que... Bueno, gente. Eso fue la video reacción del día de hoy. Donde básicamente... Reaccionamos a cómo sería ser un monstruo. A cómo sería convertirse en Katnam en Poppy Plaintime 3. La verdad estuvo bastante bueno. Ya saben. Voy a dejar el link del video original en la descripción de este mismo video. Como sea. Yo ya me despido. Adiós.